Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Creo que no me quedaban muchos palos que tocar y a la gente también, ¿no? Entonces yo creo que la gente también se merece, la gente que me escucha, que se merece esta imagen de mí, este hacer lo que, la música que sale de dentro, ¿no? Lo que sentías. Eso. Seba, el vuelo, ¿es el quinto disco tuyo? El sexto. ¿El sexto ya? El sexto disco ya, sí. Madre mía, seis discos con 23 años. Sí, la verdad que son demasiado, creo que he dedicado a otra cosa. Cuánta gente que todavía no ha logrado, aunque lleve luchando también desde pequeñita como tú, ¿no? Por vivir de esto y ya con este sexto disco en el mercado. ¿Qué dice tu gente? Cuando digo tu gente me refiero también a tus fans, porque tú por tu edad me imagino que en redes sociales y demás estás activa, ¿no? Sí, soy una tía activa. A mí me encanta relacionarme con la gente y me encanta también saber la opinión de la gente que te escucha, ¿no? La gente que compra entrada, la gente que compra los discos, también tienes que escuchar las opiniones de ellos porque al fin y al cabo son los que están apoyando tu trabajo, tu carrera y tu vida, ¿no? Pero yo creo que está gustando bastante, el disco está teniendo muy buena aceptación y estoy contenta por eso, estoy tranquila porque los que se merecen lo mejor son ellos. Ya no solamente que a ellos esté a gusto, sino que lo que esté haciendo a ellos les llene y que se pongan un disco mío todavía y disfruten lo mismo que con el primero, ¿no? Y yo para mí creo que no hay cosas más grandes que esas, que te valoren el cambio que has dado, que además es un cambio brutal, son 180 grados de cambio. Pero nos gusta, ¿eh? Sí, me alegro muchísimo. Sí, nos gusta, nos gusta, conocemos el destino perfecto, que fue la primera sorpresa, ¿no? Pero es María Carrasco, sí, luego lo escuchas, sí, es ella, ¿no? Pero ahora este Vienes también y otros temas que hay en este disco que no sé si te define mucho en cuanto a las letras. Claro que sí, no solo me define, como las he compuesto yo con, algunas yo sola y otras pues con otros amigos, con otros compositores, como son Gonzalo Hermida, como es David Parejo. La verdad que cuando uno escribe lo que piensa evidentemente que puede llegar a transmitirlo bastante mejor, ¿no? Porque qué mejor que uno cuente su propia historia. Cuando uno está contando la historia de otro, bueno, está bien, ¿no? Pero cuando uno cuenta su propia historia o la historia de gente cercana es muchísimo más fácil de interpretar porque está interpretando verdades, ¿no? Así que... Pues se nota esa, ¿verdad? Y ella ha venido con su guitarra y ya no se ha hecho un poquito, ¿no? Porque ha entrado, estaba sonando su canción y se ha puesto rápidamente a cantar. Y esa mujer ha nacido para cantar. Siempre. Y te veo dispuestísima a continuar ofreciéndonos, aunque sea un poquitín de este vuelo directo. Mira, justamente está sonando bien, ¿eh? Que además voy a contarle a los oyentes que se nos olvida la cejilla, así que menos mal que hemos tenido suerte y estás al aire. Pero tú lo puedes... Sí. Vienes y de lejos, ya te voy haciendo hueco, no quiero que se me note que se me ha parado el tiempo en tus palabras. Que se apaga mi garganta y hasta me tiembla la voz. Y me duele tanto verte iluminada, la mirada, y que te toque en sus dedos y yo no pueda hacer nada. Nada más que desangrarme imaginando y en silencio. Desnudarte los sentidos y que aún sigas con el abrigo puesto. Que sea yo quien te desviste y que cuente los lunares de tu cuerpo. Qué bonito, qué maravilla. María Carrasco, con este Vienes, que es el nuevo sencillo del disco. Dices que te gusta, venía, que Cataluña te sientes querida aquí. Mucho, mucho. Yo creo que Cataluña, en el aspecto del público y la gente, es la segunda Andalucía. Hay muchísimos andaluces también, pero luego los catalanes de pura cepa me tratan de maravilla. Y yo aquí no he tenido ningún... Ens agrada molt. Ens agrada molt, lo sé. Lo sé, de verdad, porque creo que aquí reside la magia también de la costa, que tenemos la costa. Y esa alegría está en el ambiente. Y no sé, me gusta muchísimo la calle, la calle, el trato que te dan en cualquier bar que te sientas, el que te den los buenos días. A pesar de ser ciudades, te lo dicen, ¿no? Y eso es súper importante. En otras ciudades de España, a veces nos pasa. Igual no pasa de alguna manera. No hay sombras ninguna, pero la verdad es que sí, que aquí me siento como en casa. Pues nosotros te queremos, como si fueras nuestra también, porque lo eres un poquito después de tantos temas, tantas canciones, tanto que nos has hecho vivir contigo, ¿no? Y con esas letras y que espero que podamos seguir disfrutando ahora ya con este vuelo, el vuelo, el nuevo trabajo de María Carrasco. Te tendremos por aquí pronto, tenemos... Porque ahora estás moviendo el disco, lo estás presentando. Sí, ahora estamos con la promoción y estamos terminando de cerrar por una pequeña gira. Sobre todo por aquí, por aquí, por Madrid, por las ciudades más importantes que hay en España. Me gustaría ir porque al final es donde menos subo, ¿no? Y tengo ganas porque siempre que venimos aquí es un éxito, pero seguro, seguro que vamos a volver aquí por alguna sala, por algún teatro y vendremos a presentar la teletaxi, que vamos a daros invitaciones para que... Estupendo. ...para que las regalea a los oyentes y por supuesto que os vengáis vosotros, que estáis más que invitados. Nos encantará verte y nos hubiera encantado estar más ratito contigo, la verdad es esa, pero bueno, antes de irte, despídenos con algún otro tema... ...del disco, ¿quieres? Te voy a cantar Destino Perfecto, que es el primer single que sacamos, ¿vale? Venga, estupendo. No sé qué decir, ni sé qué me pasa, tanto tiempo aquí, que me crecieron alas, aposté por ti, me quedé sin mí. No sé lo que haré, voy a darme un tiempo, pienso recorrer casi el mundo entero, Yo improvisaré, pero sin acento, no es culpa tuya, es solo mía, si me has notado un poco fría, no sé mentir. No te sientas culpable, ni vengas a buscarme, que voy a dar sola, si me encuentro es porque me perdí. Me sentiré salvaje, tan libre y sin brindaje, si vuelo sola, he buscado el destino perfecto y no es tu boca. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, María. Hasta siempre. Esperamos de verdad que tengas muchísimo éxito con este nuevo disco, con este giro en tu carrera, este antes y este después, esta nueva etapa que comienza en tu vida. Y siempre serás bienvenida, ya lo sabes. Lo sé, que soy familia también y estoy en casa. Muchísimas gracias a todos, Radio Teletaxi, que sois geniales, los presentadores, producción, sois un equipazo y que habéis estado desde el principio, así que nada, yo también para vosotros y para todos los catalanes. Un abrazo grande. Cuéntanos cuándo estés por aquí, ¿eh? Pues en cuanto estemos, vengo por aquí, seguro. Gracias. Un abrazo, gracias. Adiós. Y a vosotros también, adiós. Os dejo con Juan Carlos. Hasta el lunes, si Dios quiere. Disculpa tuya, es solo mí, si me has notado un poco frío, no sé mentir.